Con la información en vivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, porque rescatan a un anciano que para mí sí ha encadenado los detalles, Alejandra Arren. Así es, Pablo, estamos precisamente en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y es que el GACIP ha encontrado a este señor, se trata de don Pedro Mamani, tiene 79 años, él estaba deambulando por las calles, muy cerca de sus oficinas, encadenado. Tengan ustedes muy buenas tardes, todos los medios de comunicación. Entonces, evidentemente lo que es el GACIP, se aliza los patrullajes solidarios, buscando a la gente a quien ayudar, colaborar, inclusive donar. Y es así que en la mañana, de manera sorpresiva, por inmediaciones de nuestras oficinas, hemos encontrado al caballero, al don Pedro Mamani Boticano, 79 años de edad, es lo más llamativo, y lamentablemente estaba deteriorado físicamente y de salud. Y le hemos podido encontrar que él estaba encadenado. Los pies, los dos pies estaban con estas cadenas, con estos candados, no tenía zapatos, estaba con la ropa sucia, no había comido. Lamentablemente, como usted indica, señora periodista, evidentemente sí, el señor estaba libre, o sea, estaba forzado, no podía caminar. Es así que nosotros hemos tenido que forzar las cadenas, posteriormente le hemos llevado a las oficinas, le hemos dado lo que es alimentación, le hemos saciado, le hemos cambiado de pantalón, le hemos dado chinelitas, y posteriormente ya le hemos traído acá a la Fuerza Especial de Derecho contra la Violencia. Obviamente, en una pequeña entrevista que le hemos realizado a don Pedro, él informa y manifiesta que su hijo es el que le había colocado estas cadenas, obviamente presumimos, ¿no? Pero da la casualidad de que hay circunstancias, situaciones que están cambiando ya en lo que es el amor o la protección hacia las personas adultos mayores, más que todo, sea o no sea el papá, se debe considerar más que todas las personas de la tercera edad, y me sorprende que si se llega a comprobar que es su hijo, entonces ya obviamente tiene que... Se ha derivado acá a la FELCB. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Ya está bien acá? ¿Quién le puso a las cadenas, don Pedro? Sí, Jorge. ¿Sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo seis hijos. ¿Los seis lo han encadenado? No, no, los hijos mayores que tiene. Los hijos mayores. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo salió de su casa, don Pedro? En Belvada Hermoso, arriba. Sí. ¿Ha escapado de su casa usted? Sí. Bueno, estamos hablando de una persona que aparentemente es víctima de violencia. El caso ya ha sido derivado acá a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y vamos a hablar, tratar de hablar con las personas que han recibido esta denuncia. Buenas tardes, señor. Ya se tiene la denuncia del señor. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Qué va a hacer? Como policía. ¿Qué van a hacer ustedes? No tenía nada de... Bueno, señor. Bueno, ahí podemos ver. La policía no se manifiesta al respecto. Evitan dar declaraciones. Señor, usted quizás nos pueda informar. ¿Qué es lo que va a hacer la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el caso de este señor? Muy bien, muy buenas tardes. Soy Sociedad La Paz. Vamos a dar auxilio, primeramente, a la persona afectada. Que es nosotros, base a todos los procedimientos que nosotros tenemos que hacer en la FELC-V. ¿Cuál es el procedimiento? En este momento la vamos a acompañar a su domicilio y donde ha sufrido la violencia. Para poder establecer los hechos que no tiene identidad, para determinar, también poder encontrar todos. Si ya está puesto en conocimiento, esto en la FELC-V. ¿Este señor ya se puede sentir seguro acá? Claro que sí. Nosotros garantizamos como policías de la FELC-V. Muy bien, le agradecemos. Eso es lo que se ha reportado en esta jornada, Pablo. Algo bastante inusual, algo que llama la atención, que daña la sensibilidad. Una persona de 79 años que ha estado encadenada, no podía caminar. Y bueno, el GACIP ya ha atendido este caso, lo ha rescatado. Y ahora este caso ya pasa a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.